Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias, gracias por su tiempo. ¿Tienes un beque? ¿Tienes un beque? ¿Tienes un beque? Tenía tres meses de no venir según tú y solo vine al Borotay. ¿Te recuerdo? Sí, sí, buenísimo. Es que, bueno, por lo menos una vez es comprensible. Yo la verdad ni te entendí. Pero no me gusta que se estén robando y peleando. Estos bichos a veces lo hacen y no me gusta. Mejor no leo esos comentarios. Saludos, saludos. Agua, 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 agua. ¿Quién estás esperando? Dice. Ah, a Bukele. Gracias Héctor. A Bukele estoy esperando. Todos andan ahí, ¿cuál es todo? ¿Tú a mi familia? No, solo yo. Ven y te vale. A mí que le mande el objetivo. Mándalo. Mándalo. O sea, subí ese nivel 25 ya. Subí al nivel 25. Bueno, dijo ahí anda la mejor amiga de él. Pero no leí que dijo eso, Sandra. El nombre, no lo entendí. Y yo no quiero problema. Decía. Mejor ya ni lo pongo a usted porque a veces ya sabe que hasta con usted la pueden agarrar cuando hay gente meca y manda capturas a otro lado pues. Cuando vamos a ver la voz desde hace rato. Ya no diga porque ahorita ya andas. Mariel. La Alejandra. Y yo que tengo que ver con alguien que se llama Alejandra. Usted. No diga nada. Ahorita ya andas. Y tengo dos cuentas. ¿Qué pasa? 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 Quiero ya. ¿Qué pasa? Ya no quiero entrar. Ya no quiero entrar. Bukele. Dame permiso, Bukele. Gracias. ¿Y cómo le fue con el viejito? ¿Cuál viejito? O sea, el niño viejo. ¿Qué? Nayo. Ya vas metiendo a otra gente. Solo tú andas ahí con... Buenas noches. No lo has hecho mucho. ¿Quién es el niño viejo? ¿Quién es el niño viejo? Agua, 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 agua. Saludos de los Estados Unidos. Saludos. El año viejo, dice. El año viejo. Ah, bien, gracias a Dios. Todo bien. Sí, pero no. No se puede venir de madrugada. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? 24 horas. No se puede venir de madrugada. Mejor venimos de madrugada. No, es que yo no voy a dormir aquí en acera. Solo porque quieres entrar de madrugada. No, es que vamos a ir a tu casa y no vamos a venir la noche mañana. No. Pero no, es que van a la noche. Joana, en el centro también. Solo que yo ya estoy arriba del... Ah pues ahí, espérame Allison. Y me estás un café, por favor. Yo hambre. Me esperas, por favor Llevarnos a comer, tengo hambre Acabo de ir al Starbucks Starbucks, ya que tú eres de Estados Unidos La gente Saludos a Honduras hoy Soy Ali Ya fui vivo, pero No me llené Obviamente, porque ahí no hay comida así, literal comida Mejor el café listo Saludos, Jaco, gracias por... Está bien así ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo Espérenme, voy a meter esta cosa Ese es tal vez para fresa Pansy, ella es una fresa Mueve su cadena Vaya, vay, te espero porque también me quiero tomar una foto contigo Vaya, Alison Y Alison, no tienes tiempo para salir de ahí No te dan tiempo para que te largues de ahí O vos te puedes quedar el tiempo que sea Bichos No, no me supo No, no me supo No, no me supo Y como aquí la verdad solo eso hay café O hay como el campestre, pero a mí no me gusta el pollo Como lo dijo el Starbucks Starbucks, para estos bichos Que son de allá de los United States A grabar como, Nayo En vivo, sí Miguel, ya recargaste Gracias por pensar en mí, muchacho Que este Nayo no quiere Nivel 24, ya no lo quiero ver Quiero ver 25, yo Nayo Te dije, es que Ni nivel tengo, dice Hola, Ronnie Por eso te digo Acuérdate, fue Nayo Es que yo pensé Pensé que otra cosa Ay, no Es que mira A veces ando en un mood Que ni entiendo Ahora atrás está bien No, no me lo ofendas Aguarte, por favor Sabía que ese Yo la lenta, gracias Nayo, gracias Ay, no Yo la lenta Yo pensé que decía Vas a grabar Pero yo, ¿qué decía? Thank you Atrás de Walter Ah, uno colochón Con lente Cuando yo voy a andar En esos lugares Ay, Aldo Bota de que quitaron El listón rojo Estuviste aquí adentro No me digas que no No me digas que no Tú no lo quieres Dice Eliseo ¿El qué? Vos metidos Yo uso lentes ¿Dónde está? Espérate Miguel, eres tú Miguel, ¿por qué no me habías dicho Hasta con un AirBot? Anda, mira Uy, puchica Miguel, ¿por qué no me habías dicho Que ibas a venir? Van a entrar Sí, por ustedes Estoy haciendo cola No porque yo me iba Para mi casa No porque yo no me habías dicho Alejandro Dice Pansy Pansy Cállate, no me grabes Ay, no, mira Este Hernández Cómo te agarra Gracias, Nayo De verdad Mira, yo soy bien Soy bien ¿Cómo se dice? Inocente No pensé que me lo mandaras Thank you Ya casi entra Casi Yo estoy ligando con una gran Y yo ando con un gran suéter Negro Y una faldita morada Mira No La verdad no, Nayo Esos objetivos Los manda una persona Que es grande Pero gracias Por eso yo dije No, Nayo No creo que me lo mandes Porque él es bien tacaño Conmigo Él no me deja Esos regalos aquí Dije yo No, yo me acuerdo Cuando me apoyaba Nayo Ay, ya En aquellos tiempos En aquellos tiempos Que me querías también vos Y nos dejaste Yo sí Pero aquí Te voy a invitar Aquí adentro también Hay café Dice Ay, miren a Alison Que me va a invitar Dice Vamos Vamos a ver a Alison Es colochita Vale Solo para La verdad La verdad La verdad sí La verdad sí Alcanza Porque este TikTok Me quita Pero la verdad Que sí No quiero Te voy a grabar Miguel Miguel te voy a grabar Mándame un regalo vos también Gracias Nayo De verdad Nayo quiere que entre aquí Valió la pena La fila Bueno ya me voy a disfrutar Con el tóxico Dice Él no es así Pero gracias Gracias Nayo Por el regalo Ya no vas a ver Allá adentro Ya no vas a ver Bendiciones Nayo Que te invita Yo sé Que entra acá Oye por fin Enviaron el objetivo Claro No pero Fena Yo fue otro Los bichos no quieren Para que lo compre Ay no Alison No gracias Ahí solo me pedí la foto Con eso Me ayuda bastante Para mi La autoestima Que mal cae ese Y vos peor Te voy a bloquear Perro Perra Espera Me vamos a bloquear Voy para el aeropuerto No para Dubai No hombre Yo quisiera ser así como vos Gracias Nayo Sé que ese regalito Fue así Mínimo Para tu Tu economía Gracias Me llega a ustedes Al aeropuerto Al purgacito Ay Nayo De verdad La mayoría no pudo venir En diciembre Pero viene en este meme Para que anden metido Aquí si van a hablar De la gente No es que hay personas Que ni me siguen No No sé usted sabe Oigan Miguel Vos sabes Miguel No 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 Fancy Ella es una presa Mueve su cadera ¿Dónde estás? Aquí Dime A hacer fila Para el Dui Centro Decime que querés comer No Allison Gracias 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 No me esperas No te vayas a ir No te vayas a ir No sé Pero si es Oriente Si no me equivoco Es en Oriente Vaya yo solo ando aquí Viendo tu slime Alguien que compre ahí Me parece Te he visto conocida Pero no sé Soy de San Salvador Saludos a esta Sonora Yo soy de Sibar ¿Dónde andan? Ya tenés que saber Si te muestro esto Ya tenés que saber Si te muestro eso Yo Pansi Espérenme Menos mal Me dijiste que Si iba a traer mi Aliso Mira Creo que unas Tres grupitos más Qué bien Es que se ve Como que fuera de De ahí Dice Agombia Pero tú No Yo nunca he ido Nunca he ido Soy de Honduras No sé dónde Dice Es la biblioteca De El Salvador La nueva biblioteca Que ha hecho Nayib Bukele Saludos hasta Sinaloa Ey Jael Yo quiero ir Llevame Estamos como 5 La escuela La escuela Está muy larga Sí Está larga Si lo había visto Más temprano Ya estaba peor Fancy Ya me aburré La Jochi La Jochi Es que se ve bien Claro Como que fuera de Díaz Nombre Es mágica Que guando Que guando linda Disfrutes Sí Y yo sí Aunque sea un helado No te preocupes Alison No hay problema Gracias No voy a hacer Que me eche pena En el maíz Mentira Mentira Alison Estoy aburrida Ya me aburrí aquí Y nos vemos Ya Ay Tú no quieres nada Yo te iba a invitar A comida No, no te preocupes Alison Ni un helado No, no te preocupes No andes gastando Andes gastando Por favor ¿Qué te ando alucinando? ¿Sí? ¿Qué te ando alucinando? Yo no sé ¿Qué te ando alucinando? Nadie Yo me he visto Obvio Está peleando A saber con quién Muy bien Muchas gracias Bienvenido Por favor Me deseo Para darles una indicación Antes de ingresar Solo pueden ingresar Únicamente Su celular Y su billetera Todos los contrarios A eso Ya sean carteras Grandes Pequeñas Medianas Mini Gigantes Mochilas Bolsas Poquete Bebidas Alimentos Animales Cangureras Quedan Prefiro de acceso Por lo cual Todos Excepto menos Los animales Tienen que dejarlo En los casilleros Cada casillero Puede estar Cortado en promio Cámaras Pide vigilancia Y seguridad Les pido Que si vienen en truco O en pareja Solo van a uno Guardar las pertenencias De los demás Esa responsable Que van a guardar Las pertenencias Necesito que lo empiecen A buscar desde aquí Porque al momento De yo ingresar Al punto de la fila Van directo A los casilleros Pero los casilleros Tienen un breve momento Para bajar Guardar Y regresar Por eso Me quito Que solo sea Una persona Y regresar Para bajar Vos vas Vos tenés pies más largo Y el grupo Ya hay que todo Tiene que esperar Otro grupo Para regresar A la biblioteca Les doy la recomendación Que por favor Verifiquen Que cada Mis vacas No pueden entrar Cada casillero Puede con llave Ustedes Para aguantar Echar llave Quitarlas Y llevárselas Llave Gracias Vos vas a ir A llevar esto Porque yo no Dame mi dueño No lo piden Yo creo Vos dame Vos vas a ir A dejar eso Ay callate Díaz De verdad Vos puta ¿Y qué es el mío? Ese es el mío ¿Y el mío? Vos vas para otro lado Yo voy para otro lado ¿Y te lo van a pedir? Así dicen Bueno Bueno y yo prefiero Estar lista ¿Va a creer este? Este ¿Cómo que es este? Este Este alto Este alto Al que no puede llegar Este chino Jajajaja Micho usted Yo van a reír Mira la muchacha Se me quedaba bien Gracias No me voy a decir No me voy a decir Que están teniendo aquí Si te lo piden Mira Mira Si lo piden Chambroso ¿Cómo me estás diciendo? Chambroso ¿Qué te ha levantado? ¿Qué diciendo que no? Y así Mira Pase bicho Pase rápido No le digas Yo no sé La cuestión es que te apure Porque si no te deja Te deja el grupo Y después tenemos que buscar otro ¿Anda no? ¿Anda ahorita? ¿Aquí? ¿A dónde? Bajando a la izquierda Allá ¿Pueden ir a los casilleros? Ahí en la cabita Abajo En la derecha ¿Pueden ir a los casilleros? Ay no Como que si voy Ahorita al penal Me siento ¿En los casilleros? Requisándome Entonces yo ando Con una chaqueta azul Y mi novio Con una verde Vaya Leí tu novia De primero había leído Tu novia Pero ok Verdes Es que así siento yo Así siento yo Bien 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 Así bien agresivo Bien agresivo Este trato Que me están dando aquí Hola parro Siento bien agresivo Este trato Mirame hasta el Pozo piden Ay no Ay anda bien Anda haciendo un bicho Live bien pro Con un micrófono aquí Jocelyn Solo Entonces sacaste Si él lo tiene que agarrar Él lo tiene que traer Aquí mire farro Aquí lo voy a mostrar Aquí miren la biblioteca Queremos ver los angelitos Andala otra vez Los angelitos A la próxima vez Voy a ir al seco Ay no ¿Dónde? En la biblioteca Vos Es que si son malos Los que están en el Y ya dejan jugar No sé de qué me están hablando Ahorita Es que este Está hablando de una cosa Este Hernández ¿A dónde pues Alizón? Vaya Yo ya voy a entrar Vos Yo no sé adentro Cómo es la cosa Vos Me tenés que esperar No sé dónde Ahí Ahí Nintendo No sé Fíjese Eso Vamos a ver Primera vez Que yo vengo aquí Vale No Véngase Estás en la USA Dice Aquí es El Salvador Usted ¿Qué le pasa? No Yo no estoy en la USA Miren Walter No viene Primera vez Ni iba a entrar Pero estos bichos Me convencieron Yo soy buena onda Y Walter No ha venido Y ojalá que no entre Con el otro grupo Arriba de allí No ha venido Ya nos vamos Nosotros Miren pues Ay no Me da miedo Me siento como Una excursión El ya entró ¿Quién dice? Todo el calzón Me está viendo Allá abajo Ando falda Creo que es gratis Es gratis Usted Espérenlo Buenas noches Bienvenido Es un tour Sí te dan un tour Es gratis No sé si me van a regañar A los 7 años De edad Es más Recibabilidad Para los niños Sin un tour Y cuando sigamos A las siguientes indicaciones Número uno Lo que yo siempre Tiene que usar Es compañera De nuevo Y con compañía Me refiero a que Estén en el mismo nivel A los niños Y empezar A la noche Por mí Yo puedo estar Yo acá Con papá Y mi hijo Puede estar En la otra Porque no lo estamos Viendo Si estamos A 25% Si se va a Si la vas a jugar Y entonces Es suma Importante Pero Regresarlas En el día de hoy También Por esa razón Si bien Cada vez Pero Walter No ha entrado Conmigo Yo creo que va a entrar En otro O sea Nunca lo voy a ver Yo Ok El chico coreano Quizá Porque no lo entienden Y también Lo que quería Y Por la semana Eso es lo que Vamos a ver Primero Para poder Usar Todas Las cosas Porque recordamos Estamos Haciendo una vez En la casa Y el principal Que venimos A ver Que Hacia el color Y el color Sí Pero es más cerca Secundario La recreatación Cuando Lo peor Si va a ser Cuidado Un dado caso Que Espérame Espérame Amiga Ahí Espérate Ahí está Así es Muy bien Ya llegó Tío, tía, abuelo, abuela Las personas con las que Ven Y a la que Tienes Tienes Número 3 Esta pertenece A la idea Dejando Un censo Un roca Delíctida Para entre 8 a 12 A integridad Sigan Me preguntarle Si hay Alguna Cuadra Romina Que se Dice Aquí A la Romina Y los Niños De 24 Años ¿Dónde Van? Ya está Walter Aquí Yo estaba Preocupada Me sentía Pura excursión Que me iban A dejar Afuera Y Sin Vos Soy De El Salvador Yo También Capirucho Ay no Mauricio Ay no Mauricio Usted los nombres Hola Gracias Para que no nos perdamos El chico que está Él sí Es un coreano también Por eso aprendí yo Coreano Gracias Mau Gracias Mau Por acá Estamos siempre Del lado Derecho Mi pregunta Los niños De 24 años ¿Dónde se quedan? Miren Gracias Mau Gracias Mau Gracias Mau Miren Cuando tenga un baby Quiero que tenga Él así Quiero que tenga Así Eso No te vas a caer 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 Michos ando un falda Y la gente me va a ver El pocito Si ando chor Pero se me sube Es son allí Es son allí Gracias Mau Gracias Gracias Espérate Ya va subiendo La segunda planta Vea Sí Espero que le vaya muy bien Oh yo creo que aquí Ya nos dejan libre O no sé Ay no Bicho Va a poner libre No es libre Siempre Buenas noches Pase por favor Por aquí Nos dicen cosas Siempre Antes Buenas noches Adelante Por favor Por aquí Será Dani me avisa Cuando suban Todo No yo creo que No vale Buenas noches Bienvenidos Estamos en el tercer nivel De la biblioteca nacional Este es el nivel De la niñez Y la adolescencia Comentarles que este espacio Está adecuado Para los chicos De 8 a 12 años En este momento Ustedes son El grupo número 4 Vamos a tener 10 minutos Para que puedan recorrer Los espacios Y conocer las diferentes salas Solamente una meditación Si los chicos deciden Quedarse leyendo En este nivel Los padres deben Quedarse En el nivel Si los chicos No se pueden quedar Solito leyendo Entonces Para que tengamos Eso cuidado Adelante En 10 minutos Quiero ver Son 20 para las 7 Perdón 20 para las 8 Cuando falten 10 para las 8 Nos reunimos Aquí nuevamente Para que pueda Continuar su recorrido Adelante Bienvenidos Yo no voy a grabar A nadie Voy a sentarme Voy Si los niños Se me acercan A mí Ellos tienen El problema Y no yo La verdad Yo no voy Allá Porque es Solo Los videocuegos Pero me voy A grabar Yo Y tú No habían Andado Así Solo Electrodomésticos Sí Allison Pero creo que No me van a dejar Sola ¿Dónde está La que Te quiere ver Allison Allison baja Allison baja Aquí estoy Te voy a enseñar Esto Yo he visto De estas cosas Que hay Encima Las he visto Pero creo que Son de diferentes Cosos Para armar Qué lindo Se miran Sí Eso es mentira Ay no Hay que mirar Tanto niño Mira qué bello Y hay para jugar Sabes que yo quiero Uno de estos Para hacer live En el tercero Lee bien Dice Qué paja Qué pues ¿Por qué Le silenciaste Bo ¿Por qué Le silenciaste Que paja Sea pajo No Y la paja Siempre La creo A la gente Bastante Me mienten ¿Y qué Puedo hacer Yo Nada Nada Puedo hacer Yo Todos Mienten Mejor Reactivala No sea Bayunco Reactivala Ay qué bonito Mira esa lámpara Vos Yo tuve una Pequeña Pero una Que se conectaba A la pared Se conectaba A la pared Y sacaba Burbujita Era de Winnie Pooh Una moradita Ay qué recuerdos Qué recuerdos Espérame Pero no vos Alison Ahorita Escríbeme Por favor No le hagas caso A ella Alison Ahí está Alison No hay Dejen ustedes Cualquiera Es libre De expresarse Sea paja Sea verdad Estos bichos A veces me mienten Y es que No los ando bloqueando Pero de verdad Yo tuve una De esas pequeñas Pero era como Se conectaba Y era acabar Una lamparita De Winnie Pooh Dónde es ahí Estamos adentro De la biblioteca Allá estaba Hace ratito Y miren A dónde ando Yo ahorita No sé Uno Dos Tres Cuatro Supongo Cuatro Supongo Baños No sé dónde Hay No nos pagas Soy en el cuarto Piso Y por qué Crees que viene Yo Dice Aquí Mira Aquí voy a estar Parada Aquí estoy Parada Mira Mira Asomate Por ahí Asomate Por ahí Con el ramo buchón Que me vas a dar Y la serenata Es que no sé Si se puede bajar Si vos ves Ahorita Tengo tiempo Tengo que estar A las 8 No sé cuánto Con la muchacha Que estábamos ahorita Hay tiempo No es libre Esto Alisson No le hagas caso Estos buchos O sea Que vos me des Paz O no Ni modo La gente Siempre es así Mira Me han hecho Perder el tiempo Dos días En el banco Y mira Aquí ando Si Yo no sé Creo que sí Es que no dijo La muchacha Que no sé Qué Hay que esperar Y que no sé cuánto O nos largamos Nosotros Allá Hasta la de Rosa Duero Nos largamos Ay mira Qué bonita La catedral Sol es paja Ya me angurrió Vámonos Nayo Ya viniste Ahorita voy para No sé qué Madres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Para el Uno Voy No 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 Estás en el Dos Según en el Tres Estaba diciendo La muchacha Pero yo no entiendo Aquí Según No sé Buenas noches Buenas noches Nosotros ya somos un grupo independiente No pero Dicemos Un libro Ahorita va para el tres No Sí creo yo Yo también soy diferente Ay este me identifica Dice un libro contra el bullying Ay lo necesitan ustedes y yo más porque ustedes sí me hacen bullying Son personas con dislexión ¿Eres tú el de rojo? ¿El qué? Son personas disléxicas Por eso Vamos a ver las letras Porque escriben las letras al revés Sí mira No Sí es sobre la dislexia ¿Qué? No ve Ah pues sí es para mí Babicho Yo soy disléxica Porque ustedes me escriben El mago de las palabras Me gustaría venir un ratito en la tarde Fíjate Es una paja Solo que a mí me da dolor de cabeza Ver El juego de la vida Este Porque la vida me Me ha tirado varias veces Y esto Quiero yo Dinero Esto es lo que yo necesito Dinero Y la vida me ha tirado Un montón de veces ¿Será una señal señor? El biblioteca Y yo no gritando Roba como un artista Y no piden permiso antes Ellos La marea negra Uy qué bonito este libro Pero me gusta por lo morado Y negro Y blanco No por qué saber de qué será La crónica de la De la bruja negra Ah no De la Jenny No quiero yo De la Jenny De la bruja negra No quiero yo No quiero yo Ay Titanic Titanic Será literalmente Como la película Ay qué lindo Dos libros Me da ganas Como de leerlos La verdad Si me da ganas Como de leerlos Pero ya sé Cómo soy yo Y no Y creo que un libro Va que lo mínimo Que cuesta un buen libro Es 30 dólares Estoy feliz Vi una señal Dinero Me salió en el primer libro Dice Mujercitas Miren este Para los que le gustan las cosas de miedo Está bien este A mí no Next Narnia Las crónicas de Narnia Por si no No entienden el inglés Por si no entienden el inglés Me llama la atención El de Peter Pampa Que sí Ya se puede leer Sin hacer los tours La verdad No sé Yo me vine Ahorita Sin pedirle permiso A alguien ¿Qué dice aquí bichos? Un candy Incandescente Ah en español estaba No hay no No hay de ciencia El de Cameron No Ahorita te digo No No esto es más como Mira hasta Pokémon Hasta Pokémon Busca sobre The Grey ¿De quién? Hombre Lobo Ustedes los cazadores Drácula El que chupa el cuello El No está a saber Sombra Ay no No seas así Pikachu Vas a leer ¿Qué quieres que lea? Pues le voy a leer El lenguaje de las espinas No No Anatomía Poética De medicina No creo yo ¿Qué? ¿Vivir aquí ahora? No Bicho siento que me van a regañar Six ¿Qué es esto? La Biblia No sé dónde está la Biblia ¿Y Walter qué se hizo? Me voy a quedar aquí Y la Alison Una de las carreras Sería un libro de inglés De idiomas ¿Dónde está Walter? Espérate Me voy a detener aquí Por si me regañan La de las tardes De nueva manera Pueden tomar Nosotros también Siempre viendo Que es el cuidado De cada una de las Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Del cantón le está escribiendo La Alison Y usted esperándole No yo ando aquí tranquila Que me dé paja a ella Pero yo ando aquí relajada Que venga a conocerme Ella Drama La verdad ninguno me llama Cuando ellas escribieron No 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 diga gracias No las ocupo ¿Y a quién le estoy diciendo gracias? Yo si no me has mandado nada Para decirte gracias Todos andan tacaño ahora ¿Y yo qué puedo hacer? Este es mío La princesa Este es para mí La princesa Te mandé el quiere Apolo 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 Que Jesús Ya no quiero No te estoy diciendo gracias Ya te lo voy a mandar Otra vez Ya a ver Pero aquí puede venir a leer Los fans de Bicho ¿Qué significado tiene esto? Yo he visto esto Que hasta se lo regalan A los novios Lo voy a poner aquí Para que lo vean Apolo Ah No Es que no sé las Dónde está cada cosa ¿Qué significa esto? Ahí está Póke Blondel Yo he visto Y son caras Estas bolitas Pero ¿Pero qué significa? Eso es lo que quiero saber yo Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete O sea Una bolita Tiene una Otra Dos Dragon Ball No está la saga Me da pena preguntar Tú Deseo lo que sea Que todos mis muchachos Sean millonarios Para que me manden En el Quiereme Por lo menos Porque son grandes Tacaños Que ni una Monedita Me quieren mandar Gracias Gracias Dragon Ball Yo lo pedí Por todos ¿Pero qué te dice? Ay sí Gracias Bueno Pero no era la Alison Pero no era otra Muchacha No es otra Bueno Te iba a tirar el objetivo Ahí está Yo no me enojo Por Dragon Ball Les pedí el deseo Por Dragon Ball La muchacha Es que cuando Yo venía Viendo los libros Me sonrió Pero no sabía Quién era Estología Estología Literatura Pero aquí No sé Yo creo que aquí Está todo Lo ficticio Creo yo Lo ficticio Porque ahí Miren Ya le voy a mostrar A mi A mi chico Miren Mi chico Es bien alto A cinco En Guadalupe Gracias Miren Mi chico Es bien alto Entonces me voy A la sexología No seas locos Te vi hace poco Pero no te hablé Porque te vi creída Ustedes mismas Me hacen que yo soy creída Mira una muchacha Bien tranquila Me vino a hablar Y yo contesté De buena forma Ustedes son las que A uno no hacen Ver como creída Está bien guapo Opa Mira este Harry Potter Adriana Esperé como media hora Solo mentiras Dice Te vi ayer Te vi Y no te saludé Mira A quien le gusta Esto A mi no Quitas La foto Ponete un sombrero De eso Puedo ponerme uno De que tiene bigote No puedo tocar Esos A quien le gusta De verdad Esto A mi no Nunca he visto Una película De estos Porque no me gusta No me agrada Preguntarle al sombrero De que casa eres Walter A sala La 3 por favor Para la foto Es que te volteé a ver Y te sonreí No me sonreíste Dice Lucy Según yo Nadie me conoce Entonces No sé si es a mí Imagínate yo Ve de pasmada Te sonrío Y no es a mí Por eso Por eso Lo siento Espejito Espejito ¿Quién es la más bonita? La Jocelyn Ay mira Es chistoso También Ve Te voy a leer Te voy a leer Un chiste Si te reí Gané Espérame Si la Jocelyn Nos ignora Todo Y ya es normal Eso ¿Qué se siente Que te digan Dame una foto? Ay no Yo digo Salgo bien O no salgo bien Dice Sin lugar a dudas Mi mayor aporte De la cultura popular Es el hecho De que al recibir Tu coche En cualquier lugar Bueno Es chistoso Pero tú sabes No Lucy No Ya me puedo reír Otro Otro Los encargados Del ballet Parking Siempre Siempre te pregunten Así dice Algo de valor Que quieren cargar Además del coche Porque antes Solamente preguntaban Algo de valor Que quieren cargar Así es Ay no Yo creo que era Una página De chiste Todo el libro Otro 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 No sé De una página Es el chisto Todo el libro Vamos a poner este O sea 1.2 kilómetros Por mes O sea 40 metros Al día Qué chistoso Dicen Ley de Moisés Tardó 40 años En llevar a su pueblo A la tierra Propetida Cosa que me puso A pensar Así es que busqué Mi mapa Y encontré Egipto Israel Están ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden Dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!